En Tuluá, el evento de celebración del Día de la Independencia estuvo precedido por el alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román, su secretario de despacho, miembros del Consejo Municipal, el comandante del Segundo Distrito de Policía, entre otros miembros de la Fuerza Pública y funcionarios quienes llegaron hasta la Plaza Cívica de Boyacá para dar inicio a la conmemoración del 20 de julio, acompañados de cientos de ciudadanos quienes se sienten orgullosos de pertenecer a la patria que hace 206 años obtuvo la victoria en los campos de batalla. Es un evento que ha salido de una manera maravillosa. Sabemos las dificultades que tiene hoy el Gobierno Nacional, la Policía Nacional en el cubrimiento del paro camionero, pero sin embargo una disposición total por parte de la Policía Nacional, del Ejército y de las Fuerzas del Estado que hacen posible que también se pueda celebrar como corresponde el 20 de julio. La Policía se ha vinculado aquí a esta ceremonia en el Parque Boyacá. Hemos estado con un personal de la Policía Cívica, con un personal de estudiantes de la Escuela Simón Bolívar y de la misma manera unos profesionales que nos permiten, de la misma manera como en muchos lugares del país, celebrar este día tan importante para todos los colombianos. Los asistentes al acto disfrutaron del elegante desfile de los miembros de las Fuerzas del Estado y banda músicos marciales, además de una ceremonia en pie firme, un minuto de silencio por los héroes caídos en combate y presentaciones artísticas en honor a la música colombiana. Hay que seguir fomentando esos valores cívicos y de patriotismo, no solamente en los adultos sino también en los niños. Hicemos nuestra bandera porque eso es lo que nos representa como ciudadanos de este hermoso país, de esta patria nuestra.